qué tal señores y señores un gusto saludarles en esta hora a todas las personas de redes sociales especialmente a los que son originarios de cantón el zapotal de la jurisdicción del carmen acá cerca de olomea pues es un gusto ver el saludarles es un gusto saludarles y dejarles este como videito aquí verán para que se puedan recordar de lo que sacaba cantón el zapotal así está la calle de cantón el zapotal para que todos ustedes aquellos hermanos lejanos que algún día bueno que son originarios de acá verdad puedan este ver cómo está la calle pueden ver cómo está la calle pues no está en buenas condiciones se lo digo porque hay que entrar en un vehículo 4x4 acá estoy a punto de llegar a lo que es el carreto el carreto el carreto ahí pueden ver ahí están los negocios ahí está el carreto este es el centro del zapotal el centro del zapotal ahorita vienen las vacas creo que voy a dejar pasar las vacas aquí ahorita voy a dejar pasar las vacas que pasan las vacas aquí estoy prácticamente donde es la casa de oralia y abigail peña para estas vacas no sé de quién serán pero pero este espero que miren el ganado a él les guste para los que se recuerdan es un mini recorrido ah vienen más vacas ahí como que ahorita es la época el momento de de sacar el ganado ahí va este el esposo de abigail peña vienen más vacas ahorita aquí lo ideal es mejor parar y dejar que el ganado pues pueda circular vea así es vea entonces este es el cantón de zapotal miren la calle del cantón está bien qué le digo está bien adoquinada es una nomás aquí al centrito y aquí está la iglesia ahí está la iglesia miren para que ustedes se recuerden pueden enfocarme ahí está ahí está la iglesia miren tá miren miren y en esto